Para poder decirles que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, a pesar de que nuestro trabajo nos obliga a estar conviviendo con muchísimos compañeros, pero es parte de los riesgos que debemos correr. Y con la bendición de Dios y con el pensamiento siempre positivo, vamos a salir adelante en lo divina. Así es, señor Chabana, siempre pensando en la luz de Dios, en la energía del gran espíritu y saliendo adelante. Nada negativo, siempre en positivo y hacia adelante, siempre pensando en el hoy. Moroco, usted también se la ha visto difícil. Sí, muy difícil y obviamente también vivimos con mucho miedo y hoy perdimos a familiares y amigos en este año que pasó, pero esperamos que mejore, que vengan mejores cosas para este 2022. Es un gusto, es un honor y la verdad estar aquí con ustedes y obviamente pues gozando de salud y verlos a ustedes bien, que es lo que más nos da alegría a todos nosotros. Oigan, pues nosotros nos estamos anticipando con estas pequeñas sidras que nos han traído nuestros compañeros de producción, porque se trata de lo clásico, cuando se acaba un año y empieza otro, vamos a destapar la sidra y vamos a brindar por la salud primero y porque nos vaya bien a nuestras familias. Mientras nosotros hacemos todo esto, Ludivinita, por favor, unas palabras sobre el cambio climático. Pues agradecida con Dios y con la vida por tantas oportunidades que me da y nada más lo único que les puedo decir es confíen en ustedes mismos, es lo que me enseñó este año que ya dejamos atrás, que confíen en ustedes mismos en su ser y ahora sí que hay que seguirnos cuidando de todo y pues hay que mantenernos a distancia, eso es primordial. Y ahora vamos a escuchar a Kimberly, que su nombre artístico es Kim. Kim, yo estoy muy contenta, Chavis, por todas las experiencias que me dejó el año pasado y aún más por todo lo nuevo que viene y con los brazos abiertos a recibir todas las bendiciones. Que estás aquí, bendiciones. Bendiciones. Esa es una gran bendición. Claro. Y ahora todos queremos saber cómo fue que Datsy convenció a su novio. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué embrujo le dio? Pues la señora Ludivina me dio un consejito. Ah, atrás, atrás. Agua de calzón. Una agüita de... No, mucho amor. Yo quiero aprovechar también para desearles un excelente año nuevo y disfrutar mucho a la familia, apreciar nuestra salud, nunca dejar de mente ni de lado, disfrutar lo más valioso que tenemos, que es la vida. Y a disfrutarla cada momento, cada segundo, porque nunca, nunca va a volver un segundo atrás. Así que a disfrutar el presente y lo que venga, mucha suerte y mucho amor. ¿Está va a apagar el micro? Ah, claro. Pues podría repetirlo. Lo repito, lo repito. Yo te lo doy, bebé. Así está. Bueno, pues qué lástima. Y pues yo creo que ha llegado el momento. Vamos a repartir las copas. La copa, dama. Es la que quiero que me repartan. El DJ, a ver. La retería, acá está. ¿Dónde está? Retería. Algo bonito, retería, que traje aquí a Buenas Noches FMAT. Te quiero mucho. Me han dicho cámbialo por otro DJ y yo no cambio a mi chaparro de oro. No, pues primero que nada, muchas gracias, Mole, por integrarme a este proyecto aquí y a la familia Multimedios. Y pues mucha salud, muchas bendiciones y a seguir trabajando, que es lo premio primordial. Oye, a Kevin Barrientos, que vente para acá, compadre, que desgraciadamente ahorita terminó su proyecto de radio. Pero no, no lo digo neta, está aquí en Buenas Noches FMAT. Pero para que sepan que va a regresar en 2022 con toda la energía, Kevin Barrientos es un excelente locutor de radio y un excelente conductor también. Gracias, Kevin, ahorita viene para acá. Su apellido es Ching, Kevin Ching. Oigan, yo sé que esa cosa... Yo sé que esa cosa...